Muy buenas a todos, soy Karachet y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Estamos en la ubicación Asukulta 7 Y he empezado a grabar un poco una situación un poco mala, ¿vale? Me está este tiburón a punto de comer Porque estaba haciendo un rato aquí el tonto Me he quedado enganchado a este helicóptero No puedo subir a la superficie Y como que voy a morir un poco Pero bueno, mientras muero pues también quiero explicaros Unas cosas que son importantes El tiburón yo creo que no me puede pillar, ¿verdad? Porque como voy bajando Bueno, quiero explicaros algunas cosas importantes Los que veáis mis vídeos a 1080, ¿no? A la máxima calidad que los subo A 1080, pues estaréis comprobando que Estaréis comprobando que ahora mismo esto está a 720, ¿no? Pues básicamente es que he tenido un problema con el programa Y va a tener que haber varios vídeos que van a estar así hasta que lo solucione Porque estoy grabando con el programa de los directos Y el programa de los directos puede grabar a 1080, 60 FPS Pero me saldría una marca aquí a la derecha del programa, ¿no? Para publicitarlo Como es una versión gratuita la que tengo Pues si no pagas, no te quitan esa marca Entonces pues tengo que subirlo a esta calidad Para que no me pongan a la marca esa Pero bueno, igualmente Muchos de vosotros veréis mis vídeos a 720, lo más seguro Vale, ya decía yo que faltaba algo aquí Decía yo que esto no era normal Vale Vamos a ir a... ¿Qué me está groñendo? Bien, la primera ubicación de hoy es La Morgue La Morgue es un sitio muy, muy grande Entonces seguramente esta ubicación es oculta Haga la morgue Y si sobra algo de tiempo Si veo que sobra algo de tiempo Os enseño alguna sí Pero que sea más rápida y más pequeña de enseñar Porque realmente es bastante grande, ¿no? Entonces vamos a ir, vamos a entrar Vamos a cargar el interior este Vale, ya estamos aquí Esto, bueno, para que no se haya pasado la campaña Pues es un interior de la campaña, ¿no? Que entramos en la campaña Y simplemente pues es eso, un interior Vale, pues esta sala tampoco parece nada raro O sea, hay aquí un microondas Muy normal, un escritorio Una de cuantas taquillas Una de esa de agua Una máquina de agua Y aquí un papel que creo... ¿Se puede leer? No, no se puede leer Aquí como no es turno Igual así... Mirándolos puede significar algo Pero de momento no le veo mucho significado Así que vamos a seguir Porque... O sea, el mapa este es enorme Es enorme O sea... No puedo dejarlo, pero es enorme Vale, aquí como una especie de recepción Tampoco tiene demasiado Una pizarra Sillas gaming Monitores gaming Teclados gaming Alfombrillas Eye fluid gaming Telefonos, lámparas Impresoras gaming Tijeras gaming Alargadera Gaming también Vale, por aquí accedemos ya A zonas más... Más en materia No sé si... No creo que haya nadie, ¿no? No creo que haya en plan médico Ni nada de eso Supongo Vale, aquí hay como camillas Para hacer autopsia Básicamente Material Esto no sé por qué está haciendo ondas No está conectado a nadie Vale Vale, aquí hay dibujos O sea... Sale el doctor M. Sutton Y doctor... Heyer A2 C1 B2 C3 O sea, hay como una especie de croquis De lo que va a hacer cada doctor Con este corazón, creo que es Puede ser, no sé Aquí está la misma tabla que hemos visto antes Pero tiene... O sea, es más grande Básicamente Aquí hay radiografías Hostia, qué chulo O sea, esto... Esto creo que no se ve en ningún... No sé Radiografías, tío O sea... No me suena haberlo visto en ningún otro sitio La verdad es que mola bastante Es lo bueno de ubicaciones ocultas Que podemos volver a ciertas ubicaciones Y fijarnos en cosas que durante las misiones No nos fijamos Porque vamos... De frisa y corriendo Los cristales que rompen Como de costumbre Me voy a quitar el mod del... Vale, sí Lo suyo de venir por aquí Es por el sitio donde no hay salida Y no nos vamos para las escaleras Este ascensor no funciona No como los demás De la base militar y demás Que sí funcionan Me gustaría tener una linterna Para poder ver bien este tipo de cosas Aquí hay como una puerta De una cámara Acorazada o frigorífica O de lo que sea Igual congelan gente De dentro Dios Tiene... O sea, tiene una... Como una grieta En el cráneo Este tío O sea, aquí se ve la radiografía Y hay como una grieta Qué mal rollo, tío Bueno, no me voy a agarrar nada Vale, me voy a poner la linterna Porque si no es que no veo Vale, aquí pone Bio Hazard Vale, simplemente significa Pelíros biológicos O sea, significa peligros biológicos Esto, ya está Pues supongo que será lo mejor Como para tratar a enfermos Y cosas de esas Si veis como... Y además creo que el brazo este También sale como que está partido, ¿no? Uno de los huesos Y el cráneo, tío El cráneo es bastante bestia, tío O sea, la han metido... Eso la han metido en un pico del Minecraft El cráneo, tío Vale, y aquí están como las almacenes, ¿no? Aquí es donde esta camilla Entra ahí dentro, ¿no? Y ahí, pues, dentro está el cadáver Vale, o sea, la segunda planta Sube por aquí Y no tiene más Porque se ha puesto... Se ha puesto no se puede abrir Y aquí hay más escaleras Como curiosidad tengo que decir Que también la morgue esta Es un... Una especie como de mapa Que hay en un... En un modo adversario Que se llama el asesino Y aquí puedo comprarme un refresco Ah, no tengo... No tengo suficiente Tío, soy tan pobre Que no me puedo comprar Un refresco En una mierda de máquina Vale, aquí está como la zona de... Una zona de ordenador Es como una clase, ¿no? Es como... Una especie de clase Para formar a la gente Aquí otra zona más grande Con más radiografías Ahí está el mismo tío Que le han partido el cráneo antes Pues aquí también está Y el mismo tío Con el barazo partido Y es como un laboratorio esto, ¿no? Es como un laboratorio Porque como hay aquí En plan... Grifos Banco de trabajo Microscopios Unas manos ahí En plan... Cuadro de diseño Vale, estoy viendo aquí Un número de teléfono Al cual vamos a llamar Lógicamente Vamos a llamar Bastante además No sé cómo se llama Aquí Vamos a llamar Vamos a ver qué pasa O sea, es el número Ese que pone en el martillo Vamos a ver Vamos a ver si pasa algo Curioso Vale En realidad eso Si visteis mi vídeo De los teléfonos De los teléfonos ocultos Pues suele pasar bastante Cuando llamas a ciertos números Así que tampoco me sorprende nada Vale, aquí está la ventana Por la cual nos tiramos Para huir Y se puede ver el mundo exterior La única ventana De toda la morgue La única No hay otra Es esa Vale, aquí el que sea Se aburría Se puso a dibujar Vaya... Vaya día de trabajo El Andy Smith Este Vale, o sea No encuentro más No encuentro más O sea Creía que esto era mucho más grande Creía que esto era mucho más grande Pero es que no encuentro nada No encuentro nada más O sea Realmente hemos visto bastantes cosas curiosas Pero vamos Que es que no hay más O sea No encuentro más Nada absolutamente Más que esta consulta Y esa estantería Voy a revisarlas un poco Vale, lo estoy flipando bastante Porque mirad lo que pone O sea No sé muy bien inglés Pero según significa eso Según lo que estoy leyendo Significa Enanos muertos Sacar fotos O tomar fotos De la tarjeta de navidad Flipa En colores Hay otra Otra etiqueta De enanos muertos De esto No entiendo lo de enanos muertos O sea Realmente Midget Significa enanos Porque es lo que me lo pone el traductor O sea A lo mejor son pequeñas muertes Aquí hay otra Madre mía Vale, he traducido esta Y según lo que pone Es que si esto necesita Una traducción De Una Una traducción Una aprobación O algo de eso De ASA Ya está O sea Supongo que vas a hacer algún departamento O algo Y le preguntan Por lo demás No es nada más raro Pero Esto me ha dejado Tío O sea Enanos muertos Fotos para Sacar fotos para navidad Para postales de navidad Para tarjetas de navidad O sea Que enfermo Tío Ha escrito esto Si realmente significa eso Tío Que enfermo Ha escrito eso Tío Vale Creo que ya hemos estado suficiente En este sitio De enfermos Mata enanos Asesina enanos Vámonos de aquí Antes de que nos maten a nosotros Vale Vamos a acabar en el En el En el En el En el aparcacoches Que este es un sitio Bastante curioso Porque es el lugar Donde Celebramos Cuando Ganamos En una En algo Online ¿No? En una carrera O cualquier cosa Pues venimos aquí A celebrarlo El caso es La celebración Básicamente sale aquí El caso es que es un sitio Muy raro Porque sale borroso O sea Ahora mismo lo estáis viendo bien El personaje Está nítido Pero lo demás Es borroso A no ser que lo vayan desde muy cerca Bastante curioso Ya digo Que se vea así Borroso No tiene mucho más este sitio Nada más que lo que veis Es el garaje este Y ya está No hay ningún mural No hay nada Absolutamente Pero para completar un poco Pero realmente vamos Que con la morgue Creo que ha sido ya suficiente Para este Ubicaciones ocultas Así que bueno Pues no mucho más Ya espero Empezar a subir esta serie Más continuamente En plan una vez a la semana O algo así Tampoco prometo nada Pero bueno Pues espero que os haya gustado Estuvio Ubicaciones ocultas 7 Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!